¿Qué dice? Diente, diente Sí, hay mucho frío Está corriendo aire y está nublado Miren, pero es que hay de más A ver, frío ¿Dónde vienen los cuadros? Hay demasiado frío Como está nublado, si hubiese ¿Ha habido sol? Sí, está muy frío A ver, demasiado frío Demasiado Ahí no Esos son ya Son como ya Esos de que ya Privados más que todo Miren, vení tu ratito Miren, no hay tatito Allá tatito El barco Nos van a marcar por pirámico Mira, para qué no se siente Ya la parte de las piernas Ya no la siente uno Porque ya se tuvieron Métanse hasta allá Me da miedo Me da miedo Dale Dale, ve, dale Ah, en la calle Te va a meter No, no No Vamos Dale, ve Tito Ay, Leldy Es que miren cómo está Está bien nublado Está bien nublado Y nosotros aquí bañándonos Ya me está agarrando gripe Mira Mira, así Ah Quiero ir Ay, no Quiero ver Yoni, Yoni, Yoni Eso, un buen clavado Está bien helado Ya no se siente Ya no Dale, ve, si va a llano Ya no Dale, ve, si va a llano Tú, miren Créanme, que este lado está perro Lo más duro Esto sí está lleno Ah, tú dijiste si se metía Luis, tú también Vamos pues Me meto con una concesión ¿Qué? No, no, ya no No, yo no Yo sí muero Al otro día ¿Cómo se dice eso? Es que él tenía ganas De bañarse Pues ahí está Yo le dije Yo no sé Porque no creo Y ahorita ya no da frío No la Ya no da frío Mira Natito Cómo está Calambrado Pero no te hubiera salido No te hubiera salido Porque allá más frío te da Cambia cuando estás aquí metido ¿No? ¿Pero por qué haces, Ibon? Porque van a los barcos Ahí ya dentro Nati, veníte Ya está caliente Se siente caliente De verdad Es mucho frío No me meto porque está donde Está donde se puede sacar Dijer ¿Dónde está? En las orillas Mira cómo tengo mis manos Se siente más fuerte Se siente caliente Ajá Ya la ves La gran ¿Métete? No, no te tengo mucho frío Un poquito Un poquito, de verdad Un poquito Te tengo el problema Un poquito Un poquito, de verdad Es que yo quería meterme Pero muy despacio No me voy a tirar No hombre, quites esto Ya Te metes Créanme que está bien rica el agua De verdad Está bien rica Mira amigos Eso Allá viene Tati Miren Con todas las ganas del mundo Venite ¿Te metiste un solo? Sí No Venite Es que mientras más frío vas a tener Más No vas a poder meterte No voy a echar No hombre Venite Va pues Un remojón Y nos vamos No nos vamos Vamos a disfrutar un poco La vista Aquí Pero hasta que se meta Cati Vamos a dejar Este video acá Ay me está dando frío Viene a hablar Estoy riendo No pero una vez Te metes al agua Decime Ya no te da frío De verdad Te lo prometo Vení Ven Venga amor Vení amor Si me estoy muriendo mañana La vida es tu culpa No hombre Venite 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 por acá Tito ¿Qué? Tienes frío Tienes frío Yo también Ay no No me está mentira ¿Dónde? Estoy viendo cómo estás No hombre pero porque Tito te sale Es que si te metes Te metes y de una vez Te quedas aquí Venite Venite Yo te ayudo No miras Si no estuviera yo A ti también Vení Hay una pie No hay una pie Hay una pie Una pie No hay una pie de verdad está rico de verdad solo metete un poquito venite wey ya mira eso de un solo así 1,2,3 hasta acá, de una vez me voy a empujar también me ves así pues así lo vas a entender me vamos a tener la dicha nos vayamos en el lago más lindo Guatemala mira se le enchino la piel de verdad pero de un solo así Así ya no te saliste y ya no vas a sentir el frío, de verdad te lo prometo. Ya no es la gotita, agarrá bien el teléfono. Hay unos que hacen ejercicio, los que hacen ejercicio son los que echan hielo en una pecera y se meten. Y nosotros ni una toalla trajimos. Nada. Ah, pero tú tenés tu chaqueta. Dale, ¿así? Dale, dale. Dale, dale. Oye, dale. Uno, dos y tres. No puedo. No, dale, dale. Si no vas a dejar aquí, te voy a echar agua encima. No, así no. Así ve. Era mejor que te hundiera. Era mejor que te hundieras. Hundite así. No, 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 no. El frío. Está bien. Sí, vean cómo vieron a su pé. Hundite ahí. Mira, hundí. Ahí él la va a sentir caliente. ¿Ya ves? Ahí ya la sentí caliente. Porque ya tu cuerpo ya se adaptó. Sí, pues me tengo que mojar un poquito. Ya se aclimatizó. Hundite, Luis. si no vas a estar ahí afuera ah pero ya se me secó el coge no hombre hundiste porque a ti no te vas a fregar mira como hace mira esperate miren como hace luces dale Tito miren como tiemblo ay que un chuchito así como ah no ya no se ve una foto parecita que nos vayamos en el lago más lindo de todo el mundo pero si esta bien rica el agua ay amor mira como si uno si con brilla si pero si esta rica este el agua estuviera llena no esta frio que esta caliente hundite hundase hundase ya estoy hundida no pero tu cabeza el clip me lleva al amor ahí esta pues me lleva al amor hundase 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 m hydrogen hundase 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 hundase